Vámonos Así compadre Como debe ser Salosito compadre Salosito viejo Por ellas aunque más paguen Dice Ah no fue compadre Jalese que hicieron la bandona Bonito De los temas romanticones Con mi compadre Vámonos Destrozado todo el gran cariño Que yo te daba Y como un loco Yo a tu lado Enamorado Sé que curaste No engañarme Ni traicionarme Voy a sentir Y resultaste Recepcionarme Y tú Y tú que solo pensabas En todos mis errores Nunca aceptabas Mis explicaciones Y tú que solo inventabas Buscar más y unas cosas Para que terminar Para que terminar Saber que en el alma guardaba Sin decirme Nada Nada de nada Ay, 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 compadre Saludcita chica Saludcita chica Y como un loco Y como loco Y como loco yo a tu lado Enamorado Sé que juraste Y tú que solo inventabas Y tú que solo inventabas Buscar más y unas cosas Para que terminar Saber que en el alma guardaba Saber que en el alma guardaba Sin decirme Nada Ay, 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 ay Ay, qué doma si son compadre Compadre Con ellas Qué bonito compadre Saludcita chica Saludcita chica ¡Hompa Draya! ¡Hompa Draya! ¡Hompa Draya! ¡Ay, peor! Listo